Aquí está, aquí está, el baúl de la salsa, el baúl de la salsa, una creatividad activa y sin copia. Hola, hola, una vez más le saluda Néstor Green, voz oficial de todas las mil técnicas. Tenemos el orgullo de presentarles a NewCraft. Display, la consentida. Dame un beso, ve, salsa, no discutas más, amor, ahora ven, abrázame. Estar sin ti, es vivir sin corazón, por no sentir tu latir dentro de mí. Pero si estás, todo es distinto por ti, las flores en mi jardín, yo sabré ir. Traes a mí, traes a mí, tantos sueños e ilusión, traes a mí, para toda una razón, traes a mí, tantas ganas de amarte, con solo mirarte, que no puedo hallarme, si estoy sin ti. Haceste en mi cuerpo una hoguera, con esa manera de hablarme y besarme, que tienes mi nena, porque eres así. Daniel, el menor. En bandeja de plata, allí pondrías mi cabeza, manipulando la conciencia, cambiando amor por conveniencia. Te di mi mano, tomaste el brazo, que tenía y no tenía, y me ha pesado, porque has cambiado, y ahora te muestras de verdad. Piel de oveja, el madre quiera, hay de aquel que a ti te quiera, simplemente me arrancaste el corazón, y nada te importó. Piel de oveja, el madre quiera, nadie te hace prisionera, me volviste un desconfiado del amor, tal vez todo fue mi culpa y entregarme fue un error. Piel de oveja, nunca sabes, nunca sabes lo que tienes, hasta que te dice adiós. ¿Qué sucedió sin darnos cuenta, aquella noche de abril, pregunté en aquella fiesta, y por fin llegué hasta aquí? Conocí yo a tu marido, conociste a mi mujer, por debajo de la mesa, conversaban nuestros pies. Y por un momento solos, nos quedamos tú y yo, tu mirada atravesó, mi corazón. Y tus ojos me quemaban, porque había tanta pasión, me dijiste sin palabras, necesito de tu amor. Mía, solo mía, aunque sea por unas horas, cada día, tú eres mía. La vi pasar a lo lejos, para reconocer, será que el tiempo ha atrasado, en su cuerpo otro vivir. Y de repente, me vi viajando, aquel ayer, te entreteniendo, aquel querer. Su rostro ya tiene huellas, tatuajes verde gris, será en el alma una pena, como acabo su existir, como quisiera. Llegarme a ella, llegarme a ella, y despertar, el sentimiento, el suspirar. Ella, con el cuerpo aprisionado, entre sombras y letargos, ha dejado de vivir. Ella, sé que adentro existe bella, y solamente con un beso, podrá salir. Cuando llega la noche no quiero dormir, trato yo de tener la mente lejos de ti. Y apareces de nuevo en la oscuridad, apagando el silencio de mi habitación. No voy a llorar, porque sé, que nunca podré dejarte de amar. Amándote, te sueño amándote, yo solo eso puedo soñar nada más. Uh, amándote, respira de nuevo mi ser, se enciende en mis noches hasta amanecer. Uh, amándote, te sueño amándote, yo solo eso puedo soñar nada más. Uh, amándote, respira de nuevo mi ser, se enciende en mis noches hasta amanecer. Uh, amándote, 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 si no me quieres más. Salsa. Descártame, si esto no va más, apártate. Por favor. Pero no seas así conmigo. Estoy tratando de olvidarte poco a poco y si apareces no consigo. Amigo, por favor, no llaves, tu puerta la cerré, con llaves. Amigo, por favor, no juegues al ladrón, te pido, porque mi amor es para ella solamente, y jamás solo mi vida. Amigo, yo no quiero precisar de ese cariño que me niegas, por tu amor en el amor andará ciega, si me olvidas yo te tengo que olvidar. Amigo, yo no quiero por tu culpa convertirme en un fantoche, y que el fantasma de tu cuerpo entre en mis noches, comparándose con todos los demás. Amigo, yo no quiero por tu culpa. 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 Yo soy tu querido No debemos de pensar que ahora es diferente Ni un instante como este queda en mi mente No se piensa en el verano cuando cae la nieve Deja que pase un momento y volveremos a querernos Jamás la lógica del mundo nos ha dirigido Y el mañana tan incierto nos ha preocupado Una vez los dos pensamos hay que separarse Más les hicimos las maletas antes de emprender el viaje Tú no podrás faltarme cuando falte todo a mi alrededor Tú, ay ya que respiro en aquel paisaje donde vivo yo Tú, tú me das la fuerza que se necesita para no marcharse Tú me das amor En las mezclas, Daniel el menor Maldito dinero, te ha llevado contigo el amor Destrozaste toda mi bella y gran ilusión Por tu culpa no existe un amigo sincero Maldito dinero, ¿cómo hago para combatir tu ambición? ¿Cómo combatir? Si el tesoro de mi cariño ella lo desprecia ¿Cómo combatir? Si el tesoro real de aquel hombre ella lo acepta ¿Cómo combatir? Si el tesoro real de mi cariño ella lo desprecia Ya cambió de una vida en un consejante dobleca ¿Cómo combatir? Si el tesoro real de mi cariño ella lo desprecia Hoy, a pocas horas de tu adiós El suave eco de tu voz Newcraft Me quita la calma, me duele, me llena de rabia Me tiene en la cama, no Soy la sombra del que fui Aquel que andaba por allí Con una sonrisa retando a la vida en tu nombre Aquel superhombre No, no quiero ser tu amigo No, tampoco tu enemigo Yo, quiero volver a ser El que noche tras noche descubra es tu piel La manera más tierna de hacerte mujer El hombre de tu vida Tu única salida Tu única salida a la felicidad El hombre de tu vida Tu única salida a la felicidad El hombre de tu vida El hombre de tu vida El que limpia la herida Que hay en la felicidad Que hay en tu corazón Newcraft El hombre de tu vida Sé que estás pasando un mal momento Salsa Salsa Te sientes confundida Con mi amor Los celos te atormentan Y por eso Y por eso dudas de mi Y no hay razón Pon tu corazón en punto neutro Intenta analizar la situación Las rosas Las rosas no son siempre blanco y negro Pueden tener otro color Yo también me he sentido Lo son por nada Pero supe aguantarme Porque solo eran fantasmas Y es natural El corazón Siéntaselos de amor Yo comprendo tu miedo Tu celos Tu rabia Porque yo he descuidado El cariño que me dabas Pero mi amor No te falló Yo te juro que no Pieza por pieza Seleccionada y mezclada Para todos ustedes Por Daniel El Menor Con su Un intersalsa Un día de esto Voy a hacer de cuenta Que no eres mi amiga Que al cerrar la puerta Dejaremos fuera Todas nuestras dudas Y vamos a amarnos Hasta la locura Uniré tu cuerpo Tan solo con besos Y arderá la llama De nuestros deseos Subirán mis manos La cima En tu pecho Y serán balomas Rosando tu suelo Y seré tan tuyo Y serás tan mía Que después jamás Me podrás olvidar Me podrás olvidar Me estás volviendo loco ¿O será que re loco estoy? Me paso las noches Y me encantan estrategias A tu lado A tu lado quiero estar y dos DJ Daniel El papá de la salsa Al pelo Ok, voy a cambiar el torre No te enciende Al pelo Sé que no Sé que no Nunca podría olvidar Medio de ti Sé que no Imposible vivir un día Sin tu amor Sé que no Nunca podría olvidar Medio de ti Sé que no Imposible vivir un día Sin tu amor Entiéndeme por favor Yo no te olvidaría Nunca si yo te entregué mi vida Ahora no puedes dejarle No, no Te necesito a mi lado Espera, no te apagas, vida Espera, por favor Es preciso que tú me des Si fuera una oportunidad No te vayas Sé que no Nunca podría olvidar Medio de ti Sé que no Imposible vivir un día Sin tu amor Sé que no Nunca podría olvidar Medio de ti Sé que no Imposible vivir un día Sin tu amor Sin tu amor Por ti Comienzo yo a vivir Por ti La vida Comprendí Por ti No quiero permitir Que nuestro amor se acabe Seré siempre de ti Por ti Por ti Por ti Comienzo yo a vivir Por ti Comienzo yo a vivir La vida Comprendí Por ti Comienzo yo a vivir No quiero permitir Por ti Por ti Por ti Por ti Como te va New crack Tiene La consentida Yo estoy muy bien Veo que tú también Si, lo vas a él Y es tu amor Quieres serle fiel Esa es tu voluntad Pero quiero que me escuches un instante Y que hagamos un pacto entre tú y yo Que gastemos el fuego que nos queda De aquel amor que no se consumió Ven, aprévete ahora a ser mi amante Y pidamos perdón luego a Dios Ojalá hagamos el amor de mil maneras Después adiós y aquí nada pasó Pero quiero que me escuches un instante Y que hagamos un pacto entre tú y yo Que gastemos el fuego que nos queda De aquel amor que no se consumió Ven, aprévete ahora a ser mi amante Y pidamos perdón luego a Dios Ven, aprévete ahora a ser mi amante Después adiós y aquí nada pasó No, no te puedo decir que no Aunque sepa que voy a un lugar sin salida No me puedo apartar ni un minuto de ti Eso es mucho decir No, no te puedo decir que no Aunque sepa que voy a jugar de la vida No es tan fácil dejar atrás el corazón Cuando se muere de amor A fuego lento me quemas vivo Y yo tan contento A fuego lento Y sin pensarlo yo me doy entero A fuego lento me quemas vivo De cuerpo a cuerpo A fuego lento Me das el cielo No, no digas que no El menor He venido por la reconciliación Vacílatelo Yo te pido perdón He fallado pero no fue mi intención No digas que no Dale paso a la razón Dime al silencio que destape la emoción Que hay dentro de ti Y que busco yo No, 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 no No digas que no El orgullo no es más fuerte que el amor No digas que no Porque te quiero No digas que no Contra el deseo De sentir la pasión otra vez Junto a ti de nuevo No digas que no Porque al no verte Me llega el dolor Y sufre mi mente Esta vez te prometo Vivir en un mundo mejor No, 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 no Pero no fue mi intención No digas que no No digas que no Porque al no verte Que me llegue el dolor Sufre mi mente Esta vez te prometo Vivir en un mundo mejor Esta vez te prometo Vivir en un mundo mejor No digas que no No digas que no No digas que no Pues quiero ser tuyo No, no, no vayas a despreciarme Decidí volver a conquistarte No digas que no Y ahora yo quiero llevarte Hacia un mundo nuevo Y será hasta otra oportunidad Cuando nos encontraremos Para disfrutar del show musical Más impresionante de Venezuela Y lucra Displén La consejera DJ Daniel El menor DJ Daniel El menor El menor Decidí volver a conquistarte No digas que no Y una batalla Pero no la guerra Y aunque gane o pierda Soy tu conquistador Decidí volver a conquistarte No digas que no Ay, no, no, no Y no me doy por vencido No Si para ti es que yo vivo Decidí volver a conquistarte No digas que no Sin ti no puedo vivir Yo no soy nada sin tu amor No digas que no Señor